Donde el río se pierde y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en flor Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tú que tienes los ojos bañados de luz Y empapada las manos de tanta inguetud Con las alas de tu fantasía Me has vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña de mi corazón Pequeña, te digo pequeña Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueña Te espera pequeña con toda mi voz 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 Te espera pequeña con toda mi voz